Espero un partido duro, complicado, como siempre. Nosotros vamos a dejar todo en campo. Vamos a jugar contra un gran rival con afición. Quiero que tengamos buenas posibilidades. Yo creo que con todos estoy bien. Más tiempo paso con Mandjukit porque hablo croata, con lengua croata como L. Por eso pasamos más tiempo juntos porque hablamos casi la misma lengua. Estoy bien. Ahora ya estoy aquí seis meses. Ya hablo un poquito español. Estoy muy agradecido a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico, a toda la dirección del club porque me ayudaron mucho. Por eso estoy contento, estoy feliz. Ya conozco más o menos Madrid. Es una ciudad muy bonita. Va a ser un partido muy intenso. Nosotros vamos a pelear cada balón hasta el último minuto. Claro que queremos remontar el eliminatorio. No. No. No.